hola marta buenos días aunque no sentada pero creo que haces lo correcto es mínimo de esta opinión no sé cómo lo sientes tú si te sientes presionada para estar aquí y contestar a las preguntas a las que quieras contestar obviamente aquí no obligamos a nadie que conteste las preguntas o si crees que qué es lo que tienes que hacer bueno en primer lugar quiero decir que realmente respeto el dolor de todas las partes aunque yo no tengo nada que ver en eso lo respeto y por supuesto respeto a rocio a la que aprecio y quiero y siento que esté pasando un mal momento pero no no me siento responsable de esto eso por un por una parte por otro lado estoy haciendo esto de forma excepcional porque como bien sabéis y todos los que me conocéis yo no quiero ser un personaje público no quiero cruzar esa línea me ha costado muchísimo trabajo muchísimo esfuerzo llegar hasta aquí llegar a ser periodista llegar a ser reportera y estar en el programa en el que siempre he querido estar a veces como le dije a mi madre el corazón no manda por desgracia también porque quizás si hubiese pensado en todas las consecuencias o realmente me dejaste llevar por otra cosa que no sea el corazón no habría llegado hasta aquí pero son cosas que pasan las asumo las vivos y no quiero tener miedo absolutamente nada voy a vivir todo lo que pueda vivir y el tiempo dirá quienes estamos equivocados y quienes no por otro lado quiero agradecer a todos mis compañeros el respeto que han mostrado tantos a las personas que están en la calle como a todos los colaboradores de los que también tengo amigos gracias a gracias a dios y simplemente decirte joaquín a ti ya todos y a la gente que me está viendo que soy una mujer que ahora mismo quiero que me defina mi trabajo no con quien estoy y lo digo porque sé que es complicado sobre todo si estás empezando una relación con antonio david flores sé quién es antonio david flores y sé que va a ser muy complicado pero os pido por favor que me dejéis intentarlo quiero seguir levantándome a las cinco de la mañana no quiero ir a un reality no quiero conceder ninguna entrevista de nada sobre mi vida privada nunca lo he hecho nunca lo voy a hacer y también aclarar que como ha dicho marisa martín blázquez jamás nunca he comercializado con nada que tenga que ver con mi vida privada estás bien estás feliz estás ilusionada pues mira estoy un poco conmovida porque me ha conmovido ver a rocío y si me preguntas a mí a marta riesco como estoy estoy bien estoy feliz y tengo la suerte también dejadme que ya que estoy pues diga esto gracias a mi madre a mi padre a manolito y a mi hermano por no haber juzgado nunca lo que he sentido y por haberme dado siempre la libertad de estar con quien quiero tranquila tú tranquila estás enamorada pues si te tengo que decir la verdad y aquí he venido a decir la verdad sé que lo estoy desde cuándo y ya no voy a contestar nada más no por miedo no porque no cuadren fechas no por estas cosas simplemente porque creo que os debo estar aquí como tú bien dijiste ayer es ridículo hablar a mis compañeros para que cuenten cosas voy a llegar hasta aquí no voy a decir absolutamente nada más porque creo que me pertenece a mí él también aclaró su parte y si me permitís aquí es donde me quiero quedar joaquín vivís juntos como dice la portada de lecturas sabes que te quiero pero no te voy a contestar a ninguna pregunta más bueno respecto a lo que se ha dicho tú empiezas esta relación con antonio david del que ahora estás enamorada obviamente uno no se enamora de un día para otro lo hemos dicho aquí por activo y por pasiva antes de que antonio david confirme que ha roto con hola esta sí la tienes que contestar no porque sabes qué pasa que es que si empiezo cuando yo empiezo con antonio david él había roto su matrimonio mira joaquín a eso por supuesto eso es cierto eso es cierto porque lo dice él en el comunicado no 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 eso es cierto pensaba que me estabas diciendo desde cuando yo sentí algo por él que no tiene por qué ser claro no es que también lo están diciendo que si yo he dicho cosas por los pasillos si yo he dicho tal yo vea que hablo mucho con vea marisa también hablo mucho con ella yo muchas veces he dicho que me parecía una persona atractiva que me parecía interesante me gustaba pasar tiempo con él mis compañeros han sido testigos de muchos momentos en los que hemos estado en los pasillos hablando entonces por eso te digo que no tiene por qué coincidir lo que yo puedo sentir con lo que luego ocurre ese primer beso se produce después de que antonio david salga y de la cara ante los medios para confirmar que se ha roto su relación con hola no voy a contestar a ninguna pregunta más joaquín lo tienes que decir que sí porque si dice que no sabes qué pasa que sólo voy a decir lo que quiero decir entonces esto es lo que quiero decir no quiero decir nada más porque si digo algo más si entro en fechas detalles en este tipo de preguntas que entiendo a ver yo trabajo en esto como no sabes yo también haría esas preguntas pero si las contesto voy a convertirme en lo que no quiero entonces al final van a decir la persona que está con la persona que está con que no es que quiero ser marta riesco la periodista que lleva aquí cinco años que se lo ha currado que ha pasado por la universidad yo no tengo a nadie que haya trabajado en televisión no tengo marta cariño es que eso está fuera de toda duda pero es que hay gente que lo duda es que tu valía es que tu valía profesional el otro día lo decía de patiño y de carlota es que tú es que la valía de un profesional se demuestra en el día a día como tú dices te levantas a las cinco de la mañana r que r currando y no estaría cuando que estaría cuando llegó el comió perdónenme ustedes pues como todos en nuestros trabajos cuando empezamos empiezas comiendo mierda y poco a poco te vas buscando un hueco en la vida es que esto está fuera de toda duda y el que lo ponga en duda huele a poner un es como un tufillo rancio y casi te diría que hasta pelín machista exacto pero es que tú decías antes yo no valorar las con no valorar las consecuencias hombre marta si las has valorado es una historia con uno de los tipos más famosos de españa pero evidentemente joaquín estarás conmigo también tu cerebro tiene un proceso en el que tú estás asimilando la situación y estás intentando hacer de la mejor manera posible las cosas entonces yo sabes que te quiero que eres el mejor compañero del mundo entiendo que me hagas todas las preguntas pero precisamente lo que vengo a decir aquí es que no quiero cruzar esta línea he venido aquí de forma excepcional porque tú dijiste ayer una cosa que me llegó y llevas toda la razón no tengo por qué esconderme no tengo que esconderme absolutamente de nada y estoy aquí para pechugarlo pero no me podéis pedir que de detalles acerca de lo que es mi vida privada e íntima porque ya me pertenecen a mí algún quieres desmentir alguna información de la que han dado los compañeros pues mira marisa le he dado las gracias como te decía jamás comercializado es totalmente falso y de hecho bueno si siguen con esa teoría pues evidentemente yo también tendré que salvaguardar mi imagen como periodista que me parece bastante importante y respecto a esto pones la mano en el fuego también por tu pareja si 100% vamos lo pongo cien por cien cien por cien rocío nos ha dicho antes yo no voy a comentar como es normal los detalles de la conversación que tuve con mi padre y con holga ayer después de ver la portada pero tú si has hablado con rocío estáis bien tenéis una buena relación es la misma relación que teníais antes vosotros sois amigas vamos yo a ver también se están diciendo un poco cosas como que somos unas amigas íntimas 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 no yo somos amigas la considero hablo por mí que rocío diga ya lo que quiera pero a mí ella me conmovió desde el minuto uno que llegó aquí hemos tenido una relación que entre nosotras queda y yo desde aquí pues con todo mi cariño brindarte la mano lo que necesites sabes que estoy aquí y hasta aquí puedo leer porque